...por tu maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de un paseo por el parque. ¡Cielos! Haz que María consiga algunos de tus amigos renacidos. Tienen familias también. Tommy, necesito esto. Quieres equipos. Está bien. Pero no quitaré a esa chica de tus manos. Así vas a pagarme, ¿eh? ¿Pagarte? Por los malditos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidaste? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. Sobreviviste gracias a mí. No valió la pena. Te traigo la cura para la humanidad. ¿Y quieres jugar al hermanito susceptible? No estamos en casa. Si me pones las manos encima de nuevo, no acabarás bien. ¿Qué es eso? Nos atacan. ¿Aún recuerdas cómo matar, verdad? Sí. ¡Mierda! ¡Bandidos! ¡Deténganlos! ¡Que no entren al edificio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Pongámonos en marcha! ¡Pongámonos en marcha! ¡Quédate! ¡Está de aquí! ¡Eli, escóndete! María, maldición. Esto se ve bastante complicado. ¡Atrámelo! ¡Pongámonos en marcha! Esas... Es hora de probar al diablo. ¿Una bala por vez? ¿En serio? Es un maldito revolver. ¡Rayos! Si sigues así, haré que te ha... ¡Ah, demonio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Saltó al agua! ¡Qué cabrón se dejó ver! ¡Maldito! Con un maldito... ¡Maldito! ¡Ah! ¡Hay que encontrar a las chicas! ¡Detrás de ti! ¡John! ¡Haz lo tuyo! ¡Ah, mierda! ¡Ah! 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 ¡Estás muerto! ¡Ah! ¡Ah, mierda! Estúpido me dejé ver, desperdicié todo un botiquín en ese ataque tan bobo. Vamos a ver cuántos son. Eso estuvo demasiado cerca. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¡Jol! Venían de todos lados. Luego María dijo, tenemos que correr. Entonces atravesamos las mesas y un tipo enorme entró con una escopeta. Tranquila, tranquila, escucha. ¿Y luego? Ey, ey, ¿estás herida? No. Maldita sea. Necesito hablarte. De ninguna manera dile que busque a otra persona. ¿Tienes idea de cuántos hombres perdimos hoy? ¿A qué se debe todo esto? ¿Eso tiene algo que ver conmigo? Hablaremos de eso después. ¿Te dijo dónde está el laboratorio? Hablaremos de eso después. Después. Un error y me convertiré en una de esas viudas, ¿sí? Tengo que hacer esto. No sé qué más decir. Bien. María. María. Aquí vamos. Tú, si algo, si algo le sucede a él, será tu culpa. Es agradecida. Sí, lo sé. Llevaré a la niña con las nuciérnagas. No tienes que preocuparte. Es mejor así. Tal vez algo bueno resulte de todo esto. Debo hablar con Eli. De nuevo, no te escuché. ¡Jol! ¿Qué? ¿Qué pasa? Esa niña tuya tomó a uno de los caballos y se largó. Maldición. ¿Hacia dónde? ¡Vamos! Acabo de verla salir a caballo. Regresa adentro. Ayuda a los otros a limpiar. Bien. Ten cuidado. Allí. Sí. ¿Ves las huellas? Vamos. ¡Ve! ¡Ve! Todo ha venido muy lejos. Te encontraremos. No te preocupes. Niña testarula. ¿Suele hacer cosas como estas? Nada como esto. No sé qué está pasando. No vino por este camino. Vamos. Vamos. Vamos.